¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, desearos un feliz jueves, ¿vale? Aquí ya sabéis, vaya jueves está siendo súper salseante, pero antes de arrancar este vídeo y comentar las primeras impresiones de Rocío Flores al ataque directo que le ha hecho Marta Riejo, ¿no? Porque ha sido un ataque directo, quiero recordaros que aquí tenéis ya fijado, ¿no? El directo que voy a hacer esta tarde con Joana Morillas comentando el tema del momento, ¿vale? Lo acabo de programar ahora mismo, ya lo tenéis en abierto. en directo podéis ir a darle like, a compartirlo y estar atentos porque antes de las 7, un poco antes, estará Joana Morillas conmigo en directo comentando el tema del momento que es la ruptura de Marta Riesco y a Antonio David, ¿no? Y nada, darle like como digo y suscribiros a este canal, ¿vale? Suscribiros, darle un buen like, compartir este vídeo y tal. Bueno, esta mañana todo el mundo sabió que se han separado Antonio David y Marta Riesco, ¿no? Marta Riesco ha puesto unos tweets, ¿no? Es súper impulsiva y en uno de esos tweets culpaba directamente a Rocío Flores de que se acabara el amor entre su padre y ella, ¿no? O sea, directamente ha dicho ya has conseguido lo que querías, tal, pero imagino con ese timbre de voz, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esto porque ya Rocío Flores ha contestado, ya subió sus primeras historias en Instagram y la verdad que se ve muy preocupada. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, chicos, como estáis viendo aquí, estamos viendo a una a una de Rocío Flores. Yo la veo muy preocupada, ¿vale? De hecho, fijaos que está, creo que está como en un psicólogo porque está con una especie de robot encima de su cabeza que le está intentando calmar los nervios. Fijaos, fijaos, es una cosa muy extraña, ¿no? Y yo la veo bastante tocada, ¿vale? Esta es una historia de hace 26 minutos ahora mismo, cuando veáis el vídeo. Y pone, Mateo Nila Noir me ha hecho el favor de venir a lavarme el pelo y peinarme. De paso, me estoy haciendo un tratamiento de hidratación que falta me hacía. Se llama Cronology, ¿vale? Bueno, a ver, yo creo que Mateo será el psicólogo y le ha dicho, vamos a hacernos un tratamiento de Cronology, te pintamos el pelo, te lo lavamos, te lo mojamos, te lo secamos y te lo arreglamos y así desconectas un poco, ¿no? Y yo creo que se ve bastante deprimida, ¿no? Rocío Flores, bastante jodida con ese ataque directo que le ha hecho Marta Riesco en redes sociales, ¿no? Bueno, estas son las primeras historias de Rocío Flores a raíz del ataque de Marta Riesco. Yo ya, quitando ya el cachondeo, ya me viene bien este vídeo medio de humor, medio de verdad que me voy a poner ahora, creo que Rocío Flores no va a contestar nada, o sea, nada, no va a soltar ni pullita ni nada. Sí que es verdad que luego mañana cuando suba un vídeo comiendo con el padre, comiéndose un arroz, habrá gente que se hará pajas mentales y dirá, esto es un ataque directo a Marta Riesco, pero yo creo que Rocío Flores es más lista que todo esto y que no va a entrar al trapo, ¿vale? No sé lo que ha pasado en su casa, yo no puedo opinar si Rocío Flores ha intervenido o le ha dicho al padre no te conviene, yo ahí no me voy a meter, pero sí que creo que, primeramente creo que el ataque de Marta Riesco sobraba por completo, públicamente, o sea, privadamente decir las cosas que tengáis que decir, etcétera, pero me parece que lanza como un órdago a Antonio David en plan de, o tu niño soy yo, que estoy hasta los cojones, de verdad, o sea, a mí la impresión que me da. Pero yo creo, como digo, que Rocío Flores no va a entrar al trapo y no va a decir nada, pero yo creo que Marta se ha equivocado, ¿no? Yo creo que Marta no tenía que haber puesto ni etiquetado a la niña, aunque la niña tenga algo de culpa o que le haya intentado abrir los ojos al padre de que no te conviene, lo que sea, me da igual, yo no me voy a meter porque de puertas para adentro no me voy a meter, ¿no? Pero yo creo que no tenía que haberla etiquetado, ¿no? Ha sido un error brutal y que las redes sociales se lo van a hacer ver y la van a castigar. La van a castigar en el sentido de que las cosas de puertas para adentro, pues se quedan de puertas para adentro. Entonces yo creo que hay mucha gente que está como, bueno, gente de la Valle Azul y gente que apoya a Antonio David, que están un poco con la mosca detrás de la oreja diciendo a ver si esta la va a liar y va a destrozar a Antonio David o va a soltar algunas puñitas porque ya ha empezado con la hija, ¿no? A ver qué próximo fascículo se vienden, ¿no? Bueno, esta es la primera aparición pública de Rocío Flores a raíz del ataque de Marta Riesco, como digo. Yo espero sinceramente que sea el único ataque público de Marta Riesco hacia la niña o hacia Antonio David, que no lo moleste y que cada uno siga su camino, ¿no? Yo entiendo que Marta a lo mejor estaba muy enamorada, muy ilusionada, había puesto mucha ilusión, había luchado contra viento y marea, pero si no puede ser, no puede ser. Y por otra parte creo que Antonio David también le viene un poco de paz, le viene bien un poco de paz y tranquilidad, sinceramente. Creo que necesito también ese momento, le vienen ahora los meses jodidos, le vienen los juicios y tal y todo lo de la cadena y bueno, todo el rollo este que sabemos, que se relaje y esté tranquilo. Entonces yo creo que viene bien para ambas partes, ¿no? Y bueno, al final nadie se muere por nadie, ¿no? Y espero que no se convierta esto en una guerra de pullitas, aunque yo creo que por parte de Rocío Flores no va a recibir nada Marta, porque yo creo que Rocío Flores está por encima de todo esto. En fin, chicos, os dejo por aquí algunos vídeos, ¿vale? Botón de suscripción, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario, que quiero saber tu opinión y esta tarde nos vemos con Joana Morilla, ¿vale? Os quiero y gracias por estar ahí siempre, familia.